Música Muy buenas chavales, soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer Ha sido un día de locos, tenemos legendarios, si habréis visto la miniatura, habéis visto títulos Os lo voy a resumir un poquito y os voy a dar todos los datos que os hacen falta Para enteraros de todo lo que ha ocurrido, de esos legendarios, de esos desafíos, de esos bonus Pero empezamos por partes Esta camiseta me queda anchísima, aunque es monísima Empezamos con el Chicago Go Fest, ¿qué ha pasado? Bueno, hicieron el primer desafío a su hora, capturamos unos cuantos Pokémon Y creo que conseguimos la medalla de bronce Pero en el segundo desafío se lió, se lió bastante La emisión cayó, se cayó el wifi allí, no se podía entrar a Pokémon Go Fest de Chicago En fin, una serie de cosas que comenté en el directo que hice Express Que lo tenéis por aquí en tarjetas Y cuando parecía que todo se iba a cancelar Parece ser que, bueno, consiguieron más o menos revivirlo Hubo segundo desafío, conseguimos la segunda medalla de plata O sea, la segunda medalla, la de plata Estábamos a punto de conseguir todos los bonus Y por fin, por fin, después de ese segundo desafío Después de ese caos que hubo Hicimos el tercer desafío Y conseguimos la medalla de oro Eso, los que estábamos fuera Y los que estaban dentro Desbloquearon absolutamente todos los bonus O sea, todos los tipos que tenían que desbloquear Para los bonus de experiencia Vuelvo a esterar, caramelos, etc ¿En qué se resume todo esto? Bueno, pues os lo explico Lo primero es que Niantic dio un comunicado Lo dejaré por aquí por la descripción En el cual pedía disculpas a todos los asistentes del Chicago Go Fest Porque no habían hecho, bueno, la experiencia especial Esa buena experiencia que se supone Iban a vivir aquellos que iban a Chicago ¿Qué pasa? Bueno, pues en compensación A todos los que han ido a Chicago Les devolvían el coste de la entrada Que eran 25 dólares Les daban 100 dólares en pokémonedas Para el juego Y además Dado que la segunda fase y tercera De esos desafíos La eliminaron La cancelaron Imagino que porque no querían tener más problemas técnicos Les regalaron A Lutia Directamente No tuvieron que hacer segunda fase A pesar de que conseguimos la medalla de oro No tuvieron que hacer absolutamente nada Directamente le regalaron A Lutia Entonces Por mi parte, bueno Creo que No ha sido un mal evento Creo que simplemente ha sido una mala organización Quizás no esperaban tanta gente Aunque por nuestra parte Sí que vendieron un número determinado de entradas Pero bueno Era el primer evento que hacían a este nivel A nivel prácticamente mundial Con lo cual creo que se les puede perdonar Y bueno Eso en cuanto a los de Chicago Go Fest Ya digo Se llevaron la entrada gratis 100 dólares para pokémonedas Perdón A Lutia Y también, bueno Una medalla especial De haber estado en el Chicago Go Fest Y además Durante estos dos días Día 23 y 24 de julio Van a poder estar en Raiden Incursiones especiales Que los demás No vamos a poder ver ni asistir Ya que va por código QR ¿Vale? Que era el registro del evento Todo eso relacionado con el pokémon Go Fest ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado con los legendarios? ¿Y qué pasa con los bonus? Los bonus ya están activados Han empezado a las 2 de la mañana Aquí en España ¿Vale? Así que terminarán a las 2 de la mañana Del día 25 Son 48 horas Calcular en vuestro país ¿Vale? Más o menos ¿Cuáles son los bonus? Pues tenemos Bonus Doble de caramelos Doble de polvo estelar Doble de experiencia Disminuye el radio Para eclosionar huevos Disminuye la distancia Para conseguir caramelos Para nuestro compañero Y aumenta el radio De encontrar pokémon Esos son los 6 bonus De los que vamos a poder disfrutar Durante 48 horas Día 23 y día 24 ¿Vale? En todo el mundo Mundial Ya están activos Ya los podemos disfrutar Por haber conseguido Esa medalla de oro Pero lo importante Lo importante ¿Qué pasa con los legendarios? Pues con los legendarios Pasa lo siguiente Hicieron un ranking ¿Vale? De captura Dentro del Chicago Go Fest Y hubo empate ¿Vale? Capturaron la misma cantidad De pokémon Los del equipo valor Y los del equipo sabiduría Entonces después Hubo un desempate A nivel mundial Y a nivel mundial El equipo que más Pokémon capturó Fue sabiduría Con lo cual Lutia Está ya liberado En el juego Como regalo De Pokémon Go Fest Y el siguiente pokémon Que han liberado Debido a este ranking En el que ha ganado El equipo sabiduría Es Articuno Ya tenemos A Lutia Y Articuno Activos en el juego Como legendarios Para capturarlos Por aquí Os voy a ir poniendo Capturas Que me han pasado Mediante Twitter Mediante Telegram Un saludo a Aníbal Y bueno Os voy contando un poquito Lutia ¿Vale? Por aquí dejaré las capturas A las que puede llegar En combate Pero si Una vez que lo capturáis Si lo conseguís capturar Al 100% Se queda en 2056 Puntos de combate Articuno Si lo conseguís capturar Se queda al 100% Con 1676 Puntos de combate ¿Cómo aparecen los legendarios? Pues ojo Porque no hace falta Pase legendario Yo deduzco Como opinión Que el bonus extra Que nos iban a dar En la tercera fase Del desafío Iba a ser El bonus O sea El pase legendario Y como lo han cancelado Y tal Pues directamente O sea Se puede acceder A los raid Incursiones de nivel 5 Legendarias Con el pase Gratuito ¿Vale? Diario O con el pase premium Con cualquiera de los dos Vais a poder acceder A las incursiones legendarias Pero ojo Porque no es una incursión normal No va a aparecer Ese huevo Que estaba metido En el juego Ese huevo morado Sino que directamente Aparece la incursión Veréis en el Nea Arbai De las incursiones ¿Vale? En el radar Esa sombra de Lutia Esa sombra de Articuno O incluso en el mapa ¿Vale? Visual Veréis a Lutia y Articuno Encima de los gimnasios En forma de incursión No hay huevo Repito Aparecen directamente A la hora de capturarlos Yo he visto varios vídeos He visto entre 10 y 15 personas 18 Lo consiguen derrotar No es que les cueste Excesivamente mucho Por aquí Bueno, veréis Los puntos de combate A los que pueden llegar Y ojo Porque una vez Que lo capturáis Dan muchísimos Muchísimos objetos ¿Vale? MT Revivir Experiencia Y hablando de experiencia ¿Vale? Nivel 1 Te dan 3.000 de experiencia En la incursión Incursión de nivel 2 3.500 Incursión de nivel 3 4.000 Incursión de nivel 4 5.000 E incursión ¿Vale? De nivel 5 La de legendarios Están dando 6.500 de experiencia Pero Como tenemos el bonus activado De la doble de experiencia Están dando Hasta 13.000 De experiencia Por las raids Incursiones legendarias De nivel 5 O sea Está muy bien ¿Vale? Lo que dan de experiencia Hay que multiplicarlo por 2 Durante el día 23 Y día 24 A la hora de capturarlo Yo la verdad Tenía bastante miedo Ya que tenemos que tirar De honor ball Pero me han dicho Que es muy muy sencillo Aparece en círculo verde Con lo cual No debería de costarnos mucho Igualmente En caso de que se nos escape Pues como No hace falta Para ser legendario Sino que con el diario Con el premium Podemos acceder a otra raid Donde esté el Pokémon Pues podemos volver a intentarlo Y dicho sea de paso No sé si es un bug O es que lo han puesto así Me ha chocado muchísimo Creo que incluso Me ha podido decepcionar un poquito Y es que Podemos tener Más de un Lutia O más de un Articuno O sea Te dejan capturar Por ahora Número infinito No sé Pero por lo menos He visto Dos y dos capturados O sea que se puede tener Más de un legendario Del mismo tipo capturado En cuanto a los ataques Pues Lutia Como movimiento rápido Os puede aparecer Con cola dragón O paranormal ¿Vale? Dragón psíquico Y como movimiento de carga Lutia puede aparecer Con hidrobomba De agua Ataque aéreo volador O premonición De ataque Recuerdo que los Pokémon Legendarios No se pueden asignar O dejar en un gimnasio ¿Vale? No se quieren separar de ti Así que os pueden ayudar En las incursiones O en los combates de gimnasios Con lo cual Lo mejor es tener Un combo de ataque Ya que de defensa No te va a servir El mejor combo De Lutia De ataques Paranormal Y premonición Y Lutia alcanza Como puntos máximos De combate Entre nivel 38 y 40 Unos 3.500 Arriba abajo No está todavía confirmado Puntos de combate Artículo 1 Se quedan unos 2.800 Puntos de combate Movimiento rápido Tiene Bao Gélido Y como movimiento de carga Puede aprender Rayo Hielo Viento Hielo O Ventisca Para ataque Lo mejor es el combo De Bao Gélido Y Ventisca En cuanto a las incursiones Legendarias Están apareciendo Con muchísima frecuencia En todas las ciudades Es decir Aparecen en varios gimnasios Más o menos Incluso a determinadas distancias Los podéis ver Con lo cual No vais a tener problema Además tenéis Dos días Supuestamente Parece ser Que el día 24 Al igual que los bonus Desaparecerían estos dos Pokémon No sabemos hasta cuándo Como digo Podéis intentar capturarlos Las veces que queráis Incluso más de uno Con lo cual Es complicado Que os quedéis sin ellos En caso de que os quedéis sin ellos Por cualquier otro motivo Antes o después Volverán al juego Pero no sabemos deciros cuándo Por ahora No hay rastro De la Master Ball Ni tampoco Que se que me lo vais a preguntar De los otros dos Pokémon Del trío De aves legendarias Ni Moltres Ni Zapdos No sabemos Si de manera Sorpresa La van a liberar Este 23 o 24 O ya lo dejarán Para más adelante Puede que no usa Farizón No lo sabemos Por ahora está Lutia y Articuno Activados Pues chicos Todo esto es con respecto A los legendarios Ya los tenemos En el juego Me he quedado a medias De montar el vídeo De hoy De los desafíos Así que los juntaré Con el de mañana Capturando posiblemente A esos legendarios Desarme suerte No parece muy complicado Porque me han comentado Así que Bueno Por lo menos Por lo menos Tendremos que conseguir Uno de cada También con respecto A los bonus Ya digo Son 48 horas De los 6 bonus Por aquí Los tendréis Además en la página Del Team Evolution Y también Aviso De que En las próximas horas Del Team Evolution Hará una Una publicación Con todos los detalles Posiblemente se incluyan Más cosas De las que yo digo En este vídeo Así que echadle un ojo Por aquí Dejaré el enlace Y muy importante Con respecto Al evento Dos cosas Que tenéis que tener En cuenta Los huevos Que tengáis Antiguos Antes del evento No se os va a reducir El tiempo de eclosión Os va a aparecer Con el tiempo original De esto se ha dado cuenta Y valice Los huevos que cojáis A partir De haber conseguido Esos bonus Que decastiven los bonus Si os aparecen Con el tiempo bueno De eclosión Que es bastante pequeñito Otra cosa Que también nos hemos dado cuenta Es que es posible Que el conseguir caramelos De vuestro compañero Aparezca en negativo Se suele solucionar No os preocupéis Y ya por último Si que esto no hay nada Escrito ni confirmado Pero si que parece Que hay bastante Más spawn De Pokémon Que había anteriormente No sabemos si será casualidad O que Niantic Ha toqueteado algo En fin Yo como opinión Estoy bastante contenta Sé que muchos Oye Han regalado a Luth Y a los que han estado En Chicago Bueno También me consta Que salía de una Bastante gorda Han abucheado a John Han En fin Yo creo que el evento No ha estado mal Que la intención Era muy buena Pero bueno La organización Ha fallado Recordad Era el primer evento Que hacía Niantic Así que bueno Vamos a darle otra oportunidad Y por lo menos Tenemos los legendarios Y oye No necesitamos pases legendarios Ni han dejado a nadie fuera Ni nada por el estilo Espero que os haya gustado La noticia Espero que consigáis A los legendarios Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoias Gamer Un salud y feliz caza